Yo ya me sigo a soñar, me he perdido en tu esperanza He vivido para ti amor, entregado por tu piel Tuyo eres todo, tu corazón He vivido para ti amor, entregado por tu piel Tu corazón no me hagas nada Yo ya me sigo a soñar, me he perdido en tu esperanza Quiero encantarte en el camino y entender que para siempre me pertenece En el camino y entender que para siempre me pertenece En el camino y entender que para siempre me pertenece En los momentos, Dios es tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido Padre, mi alma Me he tragado por completo, tuyo es todo mi corazón En el camino y entender que para siempre me pertenece En el camino y entender que para siempre me pertenece En el camino y entender que para siempre me pertenece En el camino y entender que para siempre me pertenece En el camino y aprender que para siempre me pertenece Todo el amor, todo el amor, todo el amor, todo el amor Te faré siempre mejor a ti Te faré siempre mejor Te alguien, por eso este el tiempo, de esta punta A la punta, que llamada mainstream ¡sen take souls! Número 1 ¡Gracias! Espero que hermoso ver que todavía Hay gente que se compromete todavía El amor existe todavía Estar contigo Hasta el final Porque las buenas y las malas ¿Verdad? Nosotros entramos en este pacto de amor Y que sea así Contigo Por toda la vida ¿Verdad? Se pueden mirar Te hace besitos Oye, si tienes a tu pareja al lado Tu esposa, tu empresa Y tienes permiso ¡Dale un besito! El tiempo me hace ayer El tiempo me hace ayer El tiempo me hace ayer No me olvidaré La corta noche ayer Tu brazo muy especial Vamos a ver el placer Pero no Te amo mucho más que el sol Y mucho más que el aire Mi respiración Ya no es tan importante Cuando estoy contigo Se me olvida que resino Con cielo puedo ver el aire Cuando va de prisa Puedo ver el sol En una noche oscura Puedo ver la luna La mitad del día Puedo ver la luna Puedo ver la luna Te amo Te amo Te amo Te amo Paz que el sol Algo trupida Que ya muedece corazón Si no es tan importante Cuando está cof Lage se va al día que respiró No olvido moe el aire Cuando vaya un pista Puedo ver el sol E en una luz oscura Puedo ver la luna En la mi triad en día Puedo respirar sin aire Puedo descansar sin descalzo yo Le vamos Le vamos Oye, linda que estás jugando, te amo Y aparezco aquí hasta el final Me amo Yo te amo, yo te 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 amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Amén Amén Y hay una canción que se titula La bendición Es una declaración sobre tu familia, sobre tu casa Donde declaramos que tu familia está cubierta Amén Amén Cuántos no crees Amén Andan Y mi siempre Quiero que lo pongas a ellos De detrás de mí Por ahí Aquí no está con nadie Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Dios te envíe con agrado y fe de paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te envíe con agrado y fe de paz Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te envíe con agrado y fe de paz Amén 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 Con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Te cura con su gracia hasta mil generaciones Te cura con su gracia hasta mil generaciones Te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos de tus hijos Te cura con su gracia hasta mil generaciones Te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Te cura con su gracia hasta mil generaciones 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 ¡Gracias! 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 Dejarlo para ti No lo cantes como para otro Dejarlo para ti, amén Que me cubra Con su gracia Hasta mil generaciones Mi familia Y mis hijos Y los hijos De mis hijos Que me cubra Con su gracia Hasta mil generaciones Mi familia Y mis hijos Y los hijos Que me sigo Con su gracia Mi amor Y cuando quiera Que me manda Que me bebe Que me bebe Para los heridos Para los heridos De mañana Y de noche De entrada Mi salida Mi beso Que me manda Que me manda Que me manda Que me manda Mi sonido Que me manda Amén. 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 Un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Solo salimos. Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Yo quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a 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 llegar Si tu presencia conmigo no va No voy a llegar No voy a llegar Y no me ve hasta que suceda Hasta que tu gloria Y no me ve hasta que suceda Hasta que tu gloria Y no me ve hasta que suceda Y no me ve hasta que suceda Hasta que suceda No quiero llegar, no quiero llegar Tengo presencia conmigo no más Yo no voy a vivir a lugar No quiero llegar, no quiero llegar Tengo presencia conmigo no más Yo no voy a vivir a lugar No quiero llegar, no quiero llegar Tengo presencia conmigo no más No quiero llegar, no quiero llegar